Bellaco, 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 puñeta, 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 puñeta. Bellaco, 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 puñeta, 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 puñeta. Dale cuchi cuchi, ella se lo come como sushi, se lo traga y nunca dice fuchi. En droga o como dunchi, la cuarenta en la cartera Gucci, mi gata sí que a la de Emilio Pucci. Con la matrícula, mi vida es una fucking película y fumando por siempre se titula una libra ridícula. Una dera, me duele la mandíbula, mi fila es personal, no se circula, no sea ridículo. Y me tengo un pie pa' mi cubículo que tengo a los míos haciendo círculos. Pónganse en el cinturón como si me puse pa' el reggaeton y lo tengo de hijo, aquí está el vivero. Bellaco, 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 puñeta, 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 puñeta. Bellaco, 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 puñeta, 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 puñeta. Ustedes todos son fecas, no me estén amenazando. Junco en la casa, con los mismos siempre ando. Yo no me presto pa' que me estén usando. Y no se lo mamo a nadie, porque aquí yo mando. Bellaco, puñeta, diablo que comí esta. Musicólogiceta, mene la receta. Les traje reggaeton porque sé que estaban a dieta. Súbete la music pa' que se prenda la fiesta. Súbete la music pa' que se prenda la fiesta. Loni, loni, loni. Bellaco, puñeta, cruzeta. Súbete la music pa' que se prenda la fiesta. Súbete la music pa' que se prenda la fiesta. Bellaco en la pared, locura donde no se ve. De frente o de espalda dime como quieres que te de. Tu me pones bellaco cuando te de. Cuando sube foto al culo por la red. Pa' darte y no resbalarme, baby, me enganché las breves. Porque tú estás toda mojada, soy el mejor que le da. Me lo dijo a gritos, jurao por alá. Es masoquista y le gusta la puñalada. Y todos estos bichotitos tiran, pero ninguno es de nada. Si la saco suena, brrr. Cambiamos el peine y suena, brrr. Cabrón, si haces un fantameo, brrr. Si jalo el R, suena, brrr. Si cambio el peine, suena, click, la ya está chambea, vuelvo y la prendo, brrr. Cabrón. ¿Qué? Las letras, la L. Las letras, los G4, cabrón. Radio Millon Z, AM Music. Seguimos sembrando la puta presión a estos cabrones. ¿Qué pasó, cabrón? O gano las discotecas también. Si la saco suena, brrr. Cambiamos el peine y suena, brrr. No, no. position. Le pearon muy bien. ¡Suscríbete!